Bueno, aquí en nuestro país hay una gran concentración de ciudadanos venezolanos que se han reunido en las inmediaciones de la Plaza Pedro de Valdivia que queda muy cerca también de la Delegación Diplomática Venezolana aquí en nuestro país. Catalina Zapata está en el lugar. Cuéntanos qué es lo que sucede hasta ahora, Catalina, que entiendo que incluso ha llevado a que Carabineros pueda regular de mejor manera el tránsito vehicular en la cercanía de la Plaza Pedro de Valdivia debido a la gran cantidad de gente que ya se ha apostado allí. ¿Cómo estás Ramón? Libardo, Axel también y bueno, por supuesto a todos los que nos ven en este minuto por T13 en vivo. Me encuentro en este momento en el comando de la oposición de Venezuela en Chile que es distinto a lo que está ocurriendo a las afueras de este lugar. Acá pueden escuchar silencio, pero en la calle es totalmente distinto el panorama. Ahí hay cientos de venezolanos con banderas, cantando gritos en honor a Venezuela. Ese es el ambiente que se vive allá. Entonces, y ahora en este momento a mi lado está Alexander Maita, el ex coordinador general del comando de la oposición venezolana en Chile. Alexander, ¿cómo está? ¿Y qué es la información que nos puede entregar de lo que ha sido esta jornada acá en Chile en las votaciones, en las elecciones presidenciales venezolanas? Bueno, de todo, buenas tardes. Un saludo a los medios que están en este momento acá y a la comunidad venezolana que hoy ha salido a votar masivamente. La información que te podemos entregar nosotros es desde la madrugada del día de hoy había ya fila para votar. La afluencia ha sido masiva, de forma cívica, tranquila, en paz. Como somos los venezolanos, eso nos caracteriza nuestra educación. Hasta ahora no hay un número que te pueda dar, lo que sí hay una votación masiva, que ya hasta ahora según los cálculos por ahí ya debe haber pasado más del 50% de las votaciones. Nos espera ahora a la tarde el resultado. Posiblemente el proceso deba cerrar a las 18 horas si no hay electores en fila. Hicimos la invitación a todos los venezolanos que no votan para que nos apoyen acá en la plaza Pedro de Valdivia, estación del metro Inés de Suárez. Y los que ya votaron también están ahí esperando los resultados. El motivo de que nos esperen ahí es que celebremos el triunfo esta tarde. Alexander, quería preguntarle un poco porque se ha denunciado que podría ser una elección no transparente. Respecto a eso quería preguntarle si han ocurrido incidentes, si se han enterado de alguna situación en particular que haya ocurrido acá con venezolanos que hayan podido efectivamente votar y que no se les haya permitido, que hayan estado habilitados y no se les haya permitido. Sí, efectivamente había cuatro incidencias de cuatro venezolanos que aparecen votando en Venezuela. Eso pudo haber pasado por muchas cosas. Una, que no hayan sacado el pasaporte acá. Otra, que no hayan actualizado sus datos para votar acá. Y la otra es que el régimen lo haya reubicado. Pero es algo mínimo, o sea, es muy mínimo la incidencia. El proceso ha sido normal, no ha habido alteración del orden. Todo el mundo ha votado en paz, como somos nosotros. Perfecto, y para seguir con esa línea de la transparencia y quizás Ramón y Axel y Libardo, si podemos verlo después, este punto que creo que es importante mencionar. La gente en la casa se debe preguntar cómo es que se podría averiguar que efectivamente hubo una manipulación de voto y qué podrían hacer ustedes también al respecto acá. Bueno, en Venezuela es imposible que Maduro quiera tapar con un dedo las elecciones de hoy porque la votación de hoy ha sido masiva. De hecho, la información que dio nuestra líder a la una de la tarde era el 41%. Ya habían votado nueve millones y medio de personas. O sea, que la votación es masiva. Nosotros como venezolanos sabemos que cuando ya a la una de la tarde hay una votación con ese porcentaje, quiere decir que van a votar muchos más venezolanos. Posiblemente estaríamos hablando de 14 millones a 15 millones. Ojalá que sea todo lo que se pueda. El venezolano decidió cambiar y hoy creo que, mira, después de 25 años, con esta opción real que es Edmundo González, nosotros vamos a darle cambio a Venezuela. Bueno, y en esta línea entonces preguntarle también a Alexander, ¿Cuáles son las expectativas que tienen hoy los venezolanos que están viviendo aquí en Chile? Las expectativas de nosotros todos los venezolanos son muy altas. Muy altas. Nosotros creo que en nuestra mente ahorita nos pasa una derrota. Nosotros sabemos que nos preparamos por 15 años para este día y hoy lo estamos aprovechando con el voto y vamos a ganar. Nosotros vamos a celebrar y nosotros vamos a cobrar. De ser así, ¿cuál va a ser el ambiente acá que se va a vivir hasta más tarde? ¿Tienen una idea de cuánto rato más se va a quedar toda esta gente, todos los venezolanos que están ahí esperando el resultado? Mira, nosotros tenemos permiso hasta las 20 horas. El proceso debería terminar a las 18 horas. Pero si no termina, mientras haya venezolanos en cola para votar, el proceso se va a mantener abierto. La idea de estar ahí es que nos acompañen en solidaridad a la gente que no votó. Pero a las 20 horas se va a conversar con ellos para que se mantengan tranquilos. Hasta ahora tenemos tres tareas que cumplir. Una, que nos mantengamos decente en los centros electorales. Otra, que los escrutinios son públicos y pueden pasar a verlo. En este caso, aquí en la embajada es difícil, pero todos los testigos que ya están acreditados pueden pasar, que son aproximadamente, los testigos son como los apoderados de mesa. Y que esperemos en Sanapá. Nosotros tenemos que esperar los resultados y hasta la hora que sea, hasta la hora que sea, nosotros necesitamos ver los resultados, que yo sé que los tienen que dar en algún momento de esta tarde. Y nos vamos a mantener aquí firmes a esperar los resultados. Y para eso trabajamos por 25 años. Alexander, también quería preguntarle respecto a cómo se organizaron para estar acá en este día. Porque realmente Ramón, Libardo, Yaxel y bueno, todos los que nos ven, es realmente impresionante lo que ocurre acá afuera. Son cientos de venezolanos, como les mencionaba, que están a la espera de los resultados. Pregúntale entonces, ¿cómo se organizaron aquí? Mira, nosotros tuvimos un mecanismo de organización del comando. El comando se organizó por centrales. Esa responsabilidad le tocó a la central de organización. Convocatorias, invitados especiales. Mira, de verdad, una organización que yo aprovecho la oportunidad de felicitar al equipo, porque lo ha hecho bien. Los venezolanos están...